Sergio Tignani, profesor de judo de Villa María. Sergio, buenas noches. Muy buenas noches y gracias por su visita. No, de nada, Sergio. La intención es tratar de promover todos los deportes a nivel local y regional. Sergio, te queremos preguntar un poquito que nos hables sobre el deporte en sí, cuál es la modalidad, cómo son las luchas. Bueno, el deporte es un deporte de contacto, como ustedes lo pueden ver, tiene trabajos de pie y trabajos de suelo. En este momento los chicos están haciendo un trabajo específicamente de suelo, todo lo que es retenciones, palangues y estrangulamientos. Que eso se da en las categorías ya más grandes, ¿no es cierto?, o sea, a partir de los 16 años, 17 años. Entonces, y después tenemos el trabajo de pie, que consiste en la agarre de ropa, ¿no es cierto?, y proyectar al rival y según cómo cae, se marca la puntuación. ¿Cómo es la puntuación y cuánto dura un combate en un torneo? Bueno, depende de las edades, porque nosotros tenemos desde chiquitos de 4 años hasta senior, ¿no es cierto?, hay tiempos de que duran 3 minutos los combates, 4 minutos y 5 minutos. ¿Y las puntuaciones dependen del tipo de contacto? No, no, depende de la caída, o sea, si cae de costado, por ejemplo, se marca a Yuko, que vale 5 puntos, si cae de costado ya tirando hacia la espalda, es Guasari, que vale 7 puntos, y si cae totalmente de la espalda, es Hipon, que valía 10 puntos. En el trabajo de suelo, también hay evaluaciones, si se aplica una palanca y el rival se rinde, equivale a un Hipon, que vale 10 puntos. Si hay un estrangulamiento y el rival se rinde, equivale a un Hipon, que vale 10 puntos. Hoy en día, ¿cuál es el vicemariense que está mejor calificado a nivel nacional dentro del deporte? Bueno, tenemos los chicos dentro del grupo en general, la mayoría tiene muy buena performance a nivel nacional. Hemos tenido un competidor como, por ejemplo, Franco Forcione, que ha tenido una buena performance en el último nacional, apertura que se hizo en la ciudad de Catamarca, y que ha perdido la posibilidad de poder estar ahí en el podio nacional, ¿no? Pero yo creo que dentro del grupo de Yudoka, Franco estaría dentro de los primeros puestos, juntamente con Matías Ruiz, ¿no es cierto?, y los otros chicos que también lo siguen. ¿Cuáles son los próximos torneos que se le vienen a Franco, a nivel nacional o a nivel sudamericano? Bueno, hay varios eventos. Tenemos un torneo internacional, ACOA, que se hace ahora el 25 de mayo, que es en la ciudad de Buenos Aires, específicamente ahí en el Tigre, que viene gente de Brasil, de Buenos Aires, va a haber gente de todo el país, viene gente de Uruguay, entonces, y Franco estaría convocado para ese evento para poder participar conjuntamente con sus compañeros. ¿Hay alguna chance de que participando en ese torneo puedan clasificar a Londres 2012 en los Juegos Olímpicos? No, no, no. O sea, el equipo nacional en este momento está en Miami, ¿no es cierto?, que es un torneo de prueba porque el Panamericano que se hizo en Canadá, donde yo estuve presente como árbitro oficial, fue el último evento evaluativo para los Juegos. Nosotros en ese evento pudimos meter dos competidores más, aparte de los dos que hay, junto con Paula Pareto, Lucentia Emanuel, entró Campos Héctor y entró Christian Smith, que serían los otros dos competidores que entraron a los Juegos. ¿Cómo ves la actualidad de Paula Pareto, quien obtuvo medalla olímpica en los últimos Juegos en Beijing 2008? Bueno, Paula está muy bien, o sea, ella está muy bien rankeada a nivel internacional, ¿no es cierto?, es una de las grandes propuestas que nosotros tenemos para los próximos Juegos Olímpicos. Va a depender del trabajo que ella ha venido haciendo en su dojo, en su institución, con su entrenador, y que esperamos que tenga una buena performance en los Juegos.